Con la risa como común denominador entre las más de 500 personas, cientos de payasos de todas las edades y variedad de pelucas y colores, fue como concluyó el séptimo encuentro internacional de payasos la noche de ayer jueves en la Concha Acústica. Cerca de 300 payasos, más de 1.500 personas a lo largo de tres días participaron en este evento, culminando con más de una decena de payasos, compitiendo entre ellos para saber quién es el mejor haciendo reír al público. La plaza cívica Héctor Pérez Martínez, convertida en una verdadera fiesta comunal, payasos de pelucas de cabellos parados, lacios, rizados y uno que otro extraño, donde la risa de niños y adultos se escuchó en repetidas ocasiones a momentos con tímidas sonrisas, hasta sonoras carcajadas. A la distancia, algunos ensayaban sus rutinas previo a su presentación, otros se improvisaron como vendedores ambulantes y otros más, practicando sus globoflexias. Levante la mano a la gente que nos conoce, ahora levante la mano a la gente que no nos conoce, que si nadie es que tiene son, vamos a presentarnos, vamos a presentarnos. Entre tanta risa, una golosina, y la hubo para todos los gustos, desde el clásico chicharrón, el granizado y la novedad de las chamigomas, mientras que los payasos continuaban entreteniendo al público. ¿Por qué se enojó? Porque no la sabe enamorar. Es que eres baboso, no se dice, no sabe. ¿Entonces? No sé. ¿Y si no sabes, para qué te metes? De todo un poco, bromas, chistes y hasta un fondo mímica, haciendo alarde de todo por el arte de hacer reír. Hoy voy a presentar el acto. ¿Ya conocen este aparato? Sí. Miren, en algunos países le llaman yo-yo chino. En México le dicen diábolo. En Yucatán son dos jícaras pegadas. Vean, vamos a hacer el acto de circo. Primero, ¿vamos a acomodarnos? Vean, primero, le doy vuelta. Ahora, le doy velocidad. Vean, observen, ¿cómo lo tiro? ¿Cómo me quito? Con imágenes de Oscar Pacheco e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.